Con su permiso, Presidenta. Adelante. Bueno, hoy pretenden desaparecer la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Y hay que aclarar, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, no del Gobierno Mexicano, del Estado Mexicano. ¿Y por qué es importante? La Agencia permite justo la protección al derecho a la información. Es un organismo descentralizado que goza de una parte de autonomía y tiene total independencia editorial. Busca, mediante servicios profesionales, dotar noticias al Estado Mexicano y a cualquier otra entidad. ¿Y por qué es importante esto, compañeras y compañeros? En un esquema actual en el cual hay medios de comunicación, algunos tendientes al oficialismo, algunos tendientes a contradecir el oficialismo. En donde hay redes sociales que funcionan mediante algoritmos, que a las personas les hacen escuchar lo que ellas mismas están buscando, hacen cámaras de eco y no permite el contraste de ideas muchas veces, donde abundan las noticias falsas, las medias verdades, los insultos. Pues es importantísimo tener una agencia que dé neutralidad, que busque la veracidad y que busque la oportunidad. Ahí radica la importancia, compañeras y compañeros de Notimex. Porque las mañaneras, compañeros, no son. Son, lo que sí son, son comunicación gubernamental, comunicación gubernamental. A veces hasta propaganda gubernamental. No es información neutral, no es información veraz, no es información oportuna. No es tampoco un ejercicio de rendición de cuentas. El diálogo democrático, compañeras y compañeros, requiere fuentes diversas de información. Requiere la posibilidad de contrastar y discutirlas, de deliberar. Cada vez, y no sólo en el Estado mexicano, son más necesarios los medios públicos que tengan por objetivo la veracidad, la neutralidad y la oportunidad. Repito, porque no es la agencia del gobierno mexicano, es la agencia del Estado mexicano. Esta busca proveer de la información más neutral, profesional y veraz posible. No la información que al gobierno le interesa que se filtre. Busca que la ciudadanía pueda recurrir a esta para tomar sus decisiones y entender mejor las circunstancias. El problema aquí es no entender cuáles son los intereses del Estado mexicano. Y el interés del Estado mexicano es comunicar, es tener una agencia que pueda comunicar con veracidad, con neutralidad. Tiene esta idea de trascendencia transeccional que es importantísima. Busca tener un cuerpo profesional de servidores públicos que hagan carrera, que trascienda a los gobiernos que pasen. Por eso no se explica de ninguna manera el maltrato a sus trabajadoras y a sus trabajadores. Tampoco se entiende por qué, si piensan que no funciona, no cambiaron la directora de Notimex. No se entiende tampoco por qué, si creen que no era necesaria esta institución, llevan cinco años dotándoles de presupuesto público. No se entiende por qué tampoco defendieron a un mexicano probo como es el doctor Jaime Cárdenas Gracia, cuando denunció la corrupción en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Se han ganado más de 42 demandas de despido injustificado. Se declaró legal la huelga de las trabajadoras y los trabajadores tras recuento solicitado por la propia Notimex. La Fiscalía General de la República de este gobierno negó el secuestro de sus directivos, como lo señaló la directora. La policía cibernética negó que haya sido un hackeo de los trabajadores a las cuentas de Notimex. Es paradójico, compañeras y compañeros, es de verdad paradójico que pretendan justificar la desaparición de la agencia de noticias del Estado mexicano que está procurando la veracidad y la neutralidad de la información con mentiras, con ilegalidades y con incongruencias. Muchas gracias, Presidenta.